Bueno, vamos a ver, estos días, si recuerdan hace, Sara, dos o tres semanas cuando entrevistaste a Daniel Vidal. ¿Dos semanas? Vale. Pues tuvimos esa entrevista con Daniel Vidal, hablando un poco sobre las reconstrucciones de dinosaurios, por ejemplo, en museos, ¿no? Y, bueno, hemos visto estos días, acaba de salir un paper que yo creo, no recuerdo si lo anunció en la entrevista o lo dijo fuera de micro, lo llegó a decir en la entrevista, ¿no? Nos había adelantado que tenía un paper que iba a salir, que acaba ahora de salir en Nature Scientific Reports, sobre la evolución de los aurópodos y cómo, además, este trabajo en particular ha sido derivado de un montaje, de una reconstrucción de un esqueleto dinosaurio, como estas para museos, y cómo de ahí hemos podido aprender algo sobre la evolución de estos bichos tan curiosos, ¿no? Es que, además, todo parte eso de la idea que él, cuando escribió el primer paper, se quedó con el sabor agridulce, ¿no? Tú estás viendo este tipo de los aurópodos, ¿no? Que todos los imaginamos como animales con largo cuello, la espalda muy rectita, como el lomo de un caballito, pero con un poquito de chepita, ¿no? Y la cola. Y, claro, él se quedó diciendo, vale, si los hemos montado mal en el museo, ¿hasta qué punto es la posición correcta? Y si empezamos a montarlos bien en el laboratorio, si simulamos el montaje con otra técnica que nos permita quitar todos los sesgos y ver qué sale. ¿Y qué hizo? Muy fácil, se juntó con otros paleontólogos y hicieron sistemas de... Bueno, lo primero que hicieron fue coger un saurópodo, de hecho se llama espinóforosaurio. Este animalito, ¿por qué este saurópodo y no otros? Porque estamos hablando de su holotipo, es decir, el fósil que se usa como modelo, se descubrió en Túnez. Y es uno de los fósiles de saurópodos mejor conservados que se han hallado. El animal, bueno, el fósil es una preciosidad porque es todo el cuello, ¿vale? La cola, a la cola le faltan muy poquitas piezas, la cadera, las patas traseras y el... Me parece que era la primera mitad de la pata delantera, falta los fémures, ¿vale? Y esto que nos da muy buena pista de cómo montar ese animal. Bueno, pues se cogió, cogieron el bicho y lo digitalizaron, hueso a hueso. Estoy viendo aquí el esquema, las patas delanteras no estaban, no están en este ejemplar, han cogido las de otro, perdón. Bueno, pues eso, lo digitalizaron de una forma muy, muy fiel al original. Perdona, son verdaderos monstruos de Frankenstein, estos dinosaurios, estos esqueletos. Sí. Pones el esqueleto de uno, le pones las patas de otro, la cabeza de otro que encuentras por ahí. Y si tienes suerte, que sean de la misma especie, pero lo mismo tampoco. De hecho, sí, es una costumbre muy común y es un poco aberrante, porque es como si tú intentas construir una persona, imaginaos que hay unos extraterrestres vienen de la Tierra y no saben cómo es un ser humano. Y como nosotros se nos reconoce bien, porque como nos enterramos más o menos en lugares muy cuidados, se nos encontraría bastante enteritos. Pero estos animales que a lo mejor han fallecido en el cauce de un río o en un estuario o en un lado de una laguna que agua te puede arrastrar, pues claro, pierdes trozos. Entonces, imaginaos encontrar un cuerpo, pues es una cabeza por ahí, un tronco por allá, un brazo por aquí y ponemos, a lo mejor le pones el torso de Héctor, la cabeza de Ignacio, las piernas de Francis, mis brazos y los pies de Alberto. Alberto. No hace falta que pongas nada mío, ¿eh? Tampoco es preciso. Entonces, claro, quedaría una cosa muy, muy curiosa, por no decir rara. Entonces, claro, y más si luego después te das cuenta, al cabo de unos años, de que había dimorfismo sexual, pues ya has liado, pardísima, ¿no? Bueno, pues sí, así ha ocurrido, por desgracia. Se intenta buscar además ejemplares que se parezcan mucho y tal, pero pensad que esto no es... Se juega con lo que se tiene, por desgracia. La paleontología es como tener un libro al que le faltan páginas, le van faltando piezas y claro, tú tienes que reconstruir la historia con las pocas páginas que te dan. Bueno, pues digitalizaron todo con un nivel de detalle bestial. Y qué se dedicaron a hacer, muy fácil. Lo bueno de tener los huesos en digital es que con el software que tienes para unirlos y para generar tu modelo tridimensional, puedes hacerlo par a par de huesos, olvidando y dejando de ver el resto. Entonces, pues nada, este que sabes que va con este, lo juntas. ¿Cómo encaja? Pues mira, esta es la posición. Pues parece que sí, todo perfecto. Siguiente hueso, este con este, plan. Y según iban avanzando, al llegar a la cadera, se encontraron una sorpresa. Que se encontraron que la cadera en estos animales no es como se pensaba, sino que tiene un acuñamiento. No es en todos los aurópodos, en los más primitivos la cadera es recta, normal, no existe ese acuñamiento, pero a mediados del jurásico apareció. ¿Qué significa acuñamiento? ¿Quiere decir que como que es estrecha por un lado y ancha por un lado? No, 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 está levantada, digamos que forma un ángulo, como la cuña que se pone en los arcos de las iglesias, o en un arco de un túnel, que tú pones el, imagínate que la cadera fuera ese ladrillo central o esa piedra central que sujeta todo. Vale, pues en lugar de ir recta, tuércela, ¿vale? Estamos hablando en el espinóforosaurio, tiene un ángulo de 20 grados, ¿vale? Hasta ahí, pues mira, el bicho bien. Yo pensaba que acuñamiento es que se ponía a soltar opiniones indocumentadas y sin sentido. Ah, también, también. Pero además este ángulo, ¿no? Esta retroversión, porque es como si tú tienes una retroversión de cadera, este ángulo en los más primitivos o se hace menos acusado, pues de un 11%, un 3% y tal, hasta los más exagerados como el brachiosaurio, que tenía un 28 grados, un ángulo de 28 grados, o sea, imaginaos. Es el más acuñado de todos. Sí, es el más acuñado. Entonces, esto lo que genera es que la espalda no está recta, sino está rampante. Es un poco como el típico pastor alemán, que ves que tiene la cadera baja y las patas de delante más rectas. Eso es, más rectas. Y fijaos en la naturaleza retorcida, que de esta mitad de Jurásico, aún en animales que pastaban, que comían vegetales bajos, ese acuñamiento no desaparece. Simplemente lo que se hace es que las patas se desacortan y la espalda se desmodifica para poder poner el cuello más abajo. O sea, ya es retorcido de por sí. Es que, claro, la evolución nunca vuelve sobre su propio paso. Siempre construye sobre el paso anterior. Si el paso anterior estaba así, pues con esto has de hacer... Pues eso, entonces el espinóforosaurio ahora mismo se está teniendo que corregir porque todas las representaciones artísticas, si buscáis por internet, son eso, el lomito recto. Y ahora se han dado cuenta de que el lomo tiene un ángulo bastante... Pues eso, como un pastor alemán sentado. Y es muy curioso porque esto, aparte del modelo 3D, te permite ver cómo puedes torsionar el cuello hasta qué altura llegabas. Y les permitía llegar a una altura bastante grande y eso, alimentarse de ramas más altas. Y lo cual les daba ventaja sobre ejemplares que no podían alimentarse de las altas y perdían alimento porque tenían más competidores. Se ve que gira mucho el cuello. O sea, este animal que se pensaba torpe, que no podía girar, tiene bastante ángulo. Y la posición de la cabeza es muy parecida... Bueno, cabeza, espalda y cuello como una jirafa, para que os hagáis una idea. Yo me imagino Parque Jurásico 24 detrás de un bicho de estos diciendo, no te preocupes, estamos a salvo, no puedes girar el cuello. Y el bicho se... ¡Fua! Y se la zampa, ¿no? Un típico soberbio. Pues ya os digo, asemeja mucho a las jirafas. Lo simpático del asunto, claro, es que esto ha sido muy revolucionario por eso, porque están revisando esqueletos y fósiles que se pensaba que se ponían de otra manera, ¿no? Y está dando una nueva visión. Aparte, no solo se están limitando a saurópodos. Están revisando también otro tipo de dinosaurios, como son los terópodos, y se está viendo que también hay giro en la cadera, o sea, hay ángulo. Entonces, esto abre mucho el campo de investigación y nos va a hacer que se corrija mucho la visión que teníamos de estos animales. Dice Aníbal Ross en el chat que es mitad jirafa, mitad pastor alemán. O sea, ya quédense con esa imagen, ya claramente eso es una imagen perfecta de lo que era este dinosaurio. Es que yo la jirafa también tiene la cadera acuñada, así que es perfecta. Sí, por eso. Por cuello como por cadera. Sí, sí. Es una postura, preguntan más como jirafitán, jiraf... bueno. Jirafo titán, ¿no? Eso es. Sí, más o menos. De hecho, también este animal te lo ponen en la gráfica de... Jirafo titán. De hecho, os voy a decir cuánto jirafa hay cuello. Mira, podía acceder al alimento a más de 7 metros de altura. Para que veáis. Y el cuello es que es una pasada ver cómo lo gira el tío. Mientras lo buscas, hago yo un mini apunte, una microcorrección. El fósil es de Níger, no es de Túnez. Perdón, es de Níger y lo simpático del fósil encontrado en Níger es que ahora mismo lo tienes en Elche. Sí, lo están... por eso... Se lo han dado como les quitaron a la dama de Elche y han dicho, pues mira, el pinoforosaurus. No, a ver... Después soy yo el que se lleva las tarjetas amarillas. Se fueron a excavar a Níger que... como forma... formando parte de un estudio y tal y se trajeron, como los investigadores eran de aquí, se trajeron el bicho para investigar. Entonces lo están investigando, están en el museo de Elche. Esto es relevante porque ya sabemos siempre que en los informativos se distingue la inmigración que llega a España sobre si es magrebí o subsahariana. Entonces, que sea de Túnez o de Níger nos cambia la categoría de este dinosaurio. Oye, yo dije al principio que este era un paper de Daniel Vidal y quizá hemos sobresimplificado aquí un poco. Daniel es el primer autor. Efectivamente, os voy a decir quiénes son. A ver, están Daniel Vidal de la UNED con Francisco Ortega, que también es investigador de UNED. Es como el jefe del grupo, ¿no? Creo que lo hemos tenido aquí también. Y aparece firmando el último, que a veces es costumbre también que el jefe del grupo firme el último. Eso es, Francisco es el jefe. Luego tienes a Pedro Mocho, que es de la Universidad de Lisboa, y José Luis Sanz, de la Real Academia de Ciencias. También tenemos a Ainara Berasturi, que es la directora del Museo Paleontológico de Elche. Ah, yo pensaba que a punto a Berasturi era Andrés Berasturi. No, 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 no. No era nuestro amigo. Ok, porque... Una pregunta. ¿El fósil está en exposición? ¿O está allí y lo están estudiando? O sea, quiero decir, si vamos al Museo Paleontológico de Elche, lo vemos... No te lo sé decir. Yo sospecho que sí, pero no lo sé seguro. Vale, vale. No, por si lo sabías. ¿Que sí qué? Porque Alberto ha preguntado A o B y ha dicho Sara, yo sospecho que sí. Yo sospecho que se puede ver, pero no lo sé. No lo sé, porque igual a Pepito le tienen concavenator, el fósil de concavenator es súper espectacular, y le tiene, están investigando sin parar, y le tienes para ver en el Museo de Cuenca. Madre mía, hoy en el programa han salido Pepito y Pepita. Esto parece los payasos de la tele hoy directamente. Pues ya os digo que es muy chulo el trabajo y abre un camino muy grande a descubrir cómo caminaban, no solo cómo caminaban, sino cómo se alimentaban. Porque se pensaban muchas veces, el concepto que se tenía era de que pastaban. De hecho, en Parque Jurásico hay brachiosaurios que están comiendo de árboles, pero muchos están pastando. Es que, de hecho, en Parque Jurásico meten también apatosaurios, y esos sí que están pastando todos. Esta película sí que tendría sentido hacer remakes cada 10 años, pero no por hacer los efectos especiales, ni por los peinados de los actores, sino porque realmente gran parte del material sería bueno actualizarlo. Sí, es que, de hecho, Spinoforosaurio no podía alcanzar el suelo. O sea, la cabeza le quedaba muy... ¿Cómo debería? Entonces, si la bajaba, le quedaba 70 centímetros de suelo. O sea, no llegaba. Entonces, para beber, ¿qué hacía? Como la jirafa. Arrodillarse, ¿no? Sí, baja las patitas. Espatarrarse. Espatarrarse. La cabeza no le llegaba al suelo con las piernas rígidas, ¿entendés? Efectivamente. Vale, vale, vale. O sea, si tú... No, 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 con la pata rígida... Bueno, las jirafas lo que hacen es que las abren mucho. Las pueden tener estiradas, pero muy abiertas. Sí, sí, está claro. De hecho, son súper... No sé si lo sabéis. Cuando una jirafa ve agua, es el momento más vulnerable de la jirafa. Porque es que está espatarrada en una posición muy curiosa. La pobre es que está... ¿Cómo está? Pues yo ya estaba pensando que igual tenía una lengua de 70 centímetros de lo que le quedaba hasta el lago. Digo, ¿qué salvajada de bicho? Igual tenían trompa y no lo sabemos. A lo mejor es eso, porque eso no quedan los fósiles, las lenguas y las trompas. Por eso, por eso. Pero sabemos si podía espatarrarse o si lo que haría es otra cosa, rollo... Los elefantes se arrodillan, por ejemplo, ¿no? Sí, se cree... Bueno, y tienen trompa. También. Sí, el elefante tiene trompita. No, pero si veis la reconstrucción del animal, puede doblar las patas. O sea, tiene rodillitas y tal. O sea, sí. Si doblaría hasta donde pudiera y el resto... Así que patas dobladitas y a ver. Bueno, quizá eso, el hecho de que pueda doblar las rodillas no significa que luego pueda levantarse, ¿no? Quizá haría falta hacer ahí un estudio biomecánico. Sí, sí. O sea, no podemos inferir de aquí nada porque estamos hablando de un bicho con un peso brutal. Descomunal. Podríamos decir, mira, tiene cuatro patas así que puede saltar, pero sabemos que a partir de cierto peso y diámetro de patas eso no es posible. No, y aparte, pensad una cosa. De la pata delantera no tenemos, más que de otro ejemplar, la parte del número. Claro. Y en los fósiles no sabemos qué color tenían. No sabemos si eran blancos o no. Ya os digo que nos falta esa información. Ay, por favor, lo acabo de entender ahora. Ay, 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 ay. Bueno, de hecho, es que la versión... Me ha gustado mucho, debo decir. Y como el público además está pidiendo tarjeta amarilla para mí, no puedo moralmente sacarte tarjeta amarilla. Pero el público ha pedido mucha tarjeta amarilla para Héctor también. Dice que lleva zafándose varios programas. Mira, la pregunta... Yo confieso, confieso que no me he enterado. Yo tampoco. Preguntan que si Edi Producos también sería así. Es una cosa de baloncesto, perdona por terminar la tontería. Es una cosa de baloncesto. Hay una película. Lo que pasa es que la versión original de la película se titula Los blancos no pueden saltar. Que aquí se tradujo con Los blancos... Ah, Los blancos no la saben meter. Aquí se titula Los blancos no la saben meter. Que a alguien le debe parecer más divertido. Pero realmente, bueno, da igual. Es otro mundillo. Interrumpí, creo que, no sé, ¿alguien está hablando de qué? ¿Del tiranosaurio, Sara? No, que preguntaban por iChad que si los diplodocus eran también así. Y sí, sí. Efectivamente. Tenían un pelín de acuñamiento. Y lo que no sé es si podían, porque no sé si han estudiado, no hablan de diplodocus en iPater. No sé si es que los diplodocus que hay no los han querido coger. No tengo ni idea de por qué. Es que es verdad que estamos acostumbrados a verlos, a los diplodocus, muy, muy alargados, planitos, horizontales. En parte porque como también son extremadamente largos, para ser un saurópodo incluso, pues era muy llamativo eso. Era muy, muy largo. Y se le veía como una línea perfectamente horizontal ahí, de la punta de la cabeza a la punta de la cola del látigo. Y claro, era muy llamativo. Lo que es espectacular es, si vais al paper, el brachiosaurio, que te deja loco. Porque claro, de berrio igual, en las representaciones, planito como un diplodocus, a berrio con el cambio de forma, con este nuevo esquema de huesos, es que crece más. O sea, estamos hablando de un bicho altísimo, ¿no? Y dices, jolín. Queda muy impresionante. O sea, no era más alto que largo. Con estos bichos tan aplanados y que son como una línea, estamos ya perdiendo la oportunidad de ponerle un nombre egipcio. Y decir que esa línea es el horizonte. Y hablar del ajetosaurus, ¿no? Como ajet es el horizonte en egipcio. Bueno, el día que encuentren alguno por esa región, ¿no? Ahí en los desiertos de... Por ahí, por Egipto, por Túnez, de hecho, a saber. Sí, sí. Pues estaría guay. Bueno, pues nada, enhorabuena a nuestros amigos, que por cierto, si alguien ve el paper, de Punto Vidal es Daniel Vidal, no es David Vidal, ¿vale? Que el hombre es muy mayor, pero no para tanto.